que es la fotografía que hoy ha estado circulando en redes sociales de Pedro Castillo en la casa en construcción de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, al que vemos en la foto, junto al alcalde de Anguilla y a Pedro Castillo. Ahí están en un terreno todavía en construcción y la imagen de la izquierda es una imagen grabada por nosotros, cuando se supo que ahí se escondían los prófugos de Castillo el equipo de Beto Saber voló un dron para grabar estas vistas aéreas y ahí en el círculo se puede ver perfectamente, tapado con unas maderas, el tanque o el pozo mejor dicho porque eso no es un tanque, el pozo que construyeron para sacar agua porque la casa de Asia está bastante lejos del mar, lejos de las zonas urbanizadas y no hay en esa zona instalaciones de agua y desagüe. Entonces resulta realmente llamativo que Pedro Castillo todavía con su disfraz de campesino esté participando de esta especie de celebración, bautizo, sabe Dios, de la construcción de la casa de quien sería el protector de Pedro Castillo en la casita de Breña. El otro detalle que se puede apreciar, que tienen en común ambas fotos, es esa manguera celeste hay una manguera de plástico celeste que aparece en ambas fotografías aparece debajo del círculo, en la foto de la izquierda, se ve muy claramente la manguera hasta el plástico celeste ese que está ahí en el piso y a la derecha también aparecen los mismos elementos la manguera de plástico celeste y el pedazo de plástico tirado ahí que supongo que lo usarán para tapar sabe Dios qué pero esto nos muestra que la fecha de la foto donde aparece Pedro Castillo y la fecha en que volamos el dron, que debe haber sido, ¿qué? agosto ¿no? pues tienen que haber sido cercanas ¿no? ha estado Pedro Castillo en este terreno departiendo con sus amigos mafiosos y luego esta casa se convirtió en la guarida de los prófugos Hugo, ¿qué te parece esta imagen? es verdad que no teníamos la confirmación de que la foto fuera fidedigna pero claramente los elementos en común nos hacen pensar que no solo es la misma casa está claro que es la misma casa, sino que es una época muy próxima ¿qué piensas? hi 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 hi